vale va hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de the forest me he decidido hacer un directo de the forest porque lo he visto en un canal de youtube se llama rd draco lo vi y después he visto otros streamings de como se llama el tío de jetty creo o algo así se llamaba y lo vi está bastante guay lo único problema es que como está en alfa no se puede guardar la partida pero bueno llevamos una versión alfa así que hay unos cuantos fallos pero bueno no pasa nada yo he visto lo básico lo básico así de eso de otros vídeos y otros streaming pero la verdad es que nunca lo jugado la primera vez que el juego es ahora y bueno a ver si no me da mucho miedito porque aquí hay cosas que dan miedito ya sabéis que yo cosas que dan miedo pues como que me cago un poco pero bueno es básicamente es un survival el que si te mueres pues empiezas desde cero como digo me está en la idea base está en una alfa está la primera alfa de todas dentro de dos semanas sacará contratualización y todas las cosas pero bueno ya sabéis cómo va este tema no de de los pre-order y en toda la pesca bueno está la presentación estamos aquí porque sensibilidad tiene esto coño y con nuestro híjito creo que es el amigo que soy muy bonero amigos y tú eres un poco blanco pero bueno el supo caucásico pasa nada la presentación yo ya me la sé pero os la dejo a ustedes que la enjoys madre mía vamos a morir vamos a morir john bueno mini john hostia puta joder madre mía está todo mucho oscuro aquí john es un puto negro sin pene joder oh madre mía yo no he vuelto pero john amigo mío tú estás un poco fucker ¿por qué diréis? pues porque estoy en una isla de caníbales esas buenas personas esos buenos digas que hemos visto son caníbales y se comen las personas obviamente como buenos caníbales que son no se comen los mismos pero se comen a los demás personas a ver voy a intentar bajarle un poco primero las sensibilidades a ver si se sirve bien ah si yo la noto igual sinceramente pero bueno necesitamos coger un poco de comida ahí vemos ya aquí abajo la derecha que hemos comido un poco voy a coger también esto para la mochila vamos a que nos vamos que vamos a ir aquí podemos agasar ¿no? si pues coca cola medicinas botellas de esta de alcohol típicas de de los aviones joder una puta me cago en la leche en fin sigamos esta comida la voy a dejar aquí porque como veis simplemente me la como y no la puedo guardar porque obviamente no puedo guardar aquí eso porque se cae así que vamos a seguir vamos a dejarla aquí por si acaso tengo hambre en algún momento vamos a pillar todo lo que veamos que podamos llevarnos y bueno aquí tenemos la primera arma el primer ítem del juego que es un un hacha vale me la he autoequipo para pasar por delante bueno aquí tenemos un dragón de cómodo que este lo puedo acceder he hecho de aquí estoy wonder me llevo su piel creo yo ¿no? ¿no puedo o qué? si a ver me llevo aquí eh vale y eso nos da comida y comida y como armadura dicen por ahí pero bueno vamos a pillar todo aquí vamos a llevarnos todos los que podamos estos dos micros sí que no sepa que valen pero me los llevo estos alimentos también se me van aquí biche ey ey huígame presenté a su muerte y huyó hasta ahí bueno ya no podemos equiparnos madre mía yo a ver ustedes sabéis que yo con los juegos de miedo pues me cago bastante esto no es de miedo pero para mí si partimos de la base que para mí todos los juegos son de miedo pues sí este me da más miedo que todos los demás vamos a pillar todo lo que veamos porque después se podrá craftear es muy minecraft todo en el vídeo que que vi de RT Draco que si me acuerdo os voy a poner en la descripción en el canal que está muy guay suele subir gameplays de juegos tipo tipo como de gestión de ciudades de simulación de ciudades y toda la pesca de administración que a mí me gusta muchísimo pero muchísimo ese juego pero me gusta disfrutar ey me cago en la puta ey 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 what the fun nigga esta gente creo que si que si no entabamos una team fight y nosotros no se van a venir a saco como que no vaya puta araña que hay aquí loco hostia que la araña se está llevando la musina madre mía que se la lleva ey 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 tranquilos ey bitches tranquilitos voy a hacer aquí un ya tu sabes lo que te dije mira os voy a enseñar lo que es el inventario el inventario se pausa las cosas no se tenemos aquí ropa estos palos estas piedras creo que si ponemos palos y piedras hacemos una roca poderosísima a ver combinación vale creo creo que esto da headshots curiosos voy a equipármela me da yo que se la otra parece como que más guay pero esta parece que como que le meto un porrazo y lo reviento no así que bueno voy a seguir enseñando más cosas si usamos ropaje y alcohol hacemos unas de estos bastante chulas unas contra molotov esta es la comida se calientan una hoguera y esto si da put ¿ves? nos hemos equipado más más armadura y bueno el libro básico eh costaciones básicas como veis aquí tenemos un hunting shelter que esto es una un refugio de caza ¡eh! 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 madre mía madre mía que están a por ahí pegando unos atos que te cagas a ver trica de aquí nuestro es que yo creía que si ponía el libro madre mía joder es que me están es que me quieren matar vamos consigue aquí más pieles y más pellejos voy a ponerme aún más armadura aquí pone que esto te da armadura así que he escuchado por ahí de que estas personas eh se van regenerando pero llega un momento en el que los matas a todos y ya no salen más así que yo creo que no sé si matarlos a todos y sigue así un poco con mi gameplay o no sé mmm tampoco sé es como si vamos un, dos, tres pollito inglés tengo que poner aquí en un árbol a ver un, dos, tres pollito inglés eh eh estuvo eliminado un, dos, tres pollito inglés mueve los pies eh 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 lo he acojonado eh porque sabe que soy un ser superior voy a equiparme otra vez a este poderosa intenta joder es que joder madre mía es que no es que no es que no bueno yo no voy a entrar a una team fight con ellos porque obviamente me superan en números y en recursos y en que yo estoy cagado ellos no intenta pillar recursos aquí como sea es que a lo mejor claro como estoy tratando su árbol al menos me cae aquí ahora mismo un negro de eso y me pone la cabeza como un bombo se saca ahí la coca cola de dos litros y me revienta la vida pero bueno hombre usted debe pensarlo ¿no? estas personas antes de que yo viniera ¿de qué se alimentaban? ¿vale? porque son caníbales porque eso ya lo sé pero antes de que viniera aquí otras tipas de personas ¿de qué se alimentaban? ¿de qué vivían? esto vamos a coger oh madre mía que se caen por allí vamos a pillar un par de troncos vale esto llega hasta aquí pues yo creo que aquí voy a intentar hacerme yo mi refugio es que me va acojonado tío a ver voy a tirar esto aquí y voy a intentar hacerme un ya tú sabes esto no porque esto para mí me parece muy pobre esto tenemos que hacernoslo esto sí seguro estos son el tipo de vallas que podemos comer ya después os iré enseñando esto es storage para almacenar cosas custom building que esto sí que es necesario si queremos hacernos una ciudad a nosotros en plan guay pero lo que sí he visto que sí que quiero hacerme de verdad mira estos son trampas joder esto nos hacemos aquí una refugio que te caga esto también quiero hacerlo que es para almacenar conejos pero lo que yo quiero de verdad vale estos son efigis esto es para espantarlos creo no sé lo que yo quiero hacerme es esto de aquí joder 35 troncazos eh eh pfff mismo me hago un ya tú sabes de esto ¿no? primero no creíos ustedes 26 hojas 14 palitos venga voy a hacerme un refugio madre mía me estoy cojonando un huevo voy a hacer un refugio de estos aquí ahí ahora yo llego lo voy construyendo poco a poco pero también voy a ponerme aquí ya el otro voy a ponerme aquí este joder esta es una casa ya de categoría ¿no? de nivel 2 por lo menos me la coloco aquí y voy a ir poniendo estos tronquitos que me he ido pillando a ver y se van poniendo aquí ¿no? exactamente y lo voy construyendo ya poco a poco voy a coger muchos palitos y hay muchas hierbas las hierbas salen de aquí y que las cojo sola necesitamos como 12 palitos que lo ponemos aquí 12 palitos y 26 26 hierbas los palitos y estas cosas tienen un un límite de capacidad de llevárnoslos en el inventario como podéis ver 82 su puta vida pero bueno en fin vale lo construyes aquí lo pasará tú construyes donde está a ti de tu pizza y bueno eso que en el inventario como veis tenemos una capacidad limitada parece porque si no no joder no soy Doraemon ¿sabes? no puedo llevar todas estas cosas así encima pero otras cosas no mira dice que estoy más bajo de energía descansa o bébete algo yo como tengo aquí business voy a beberme una cola coca y me recupero la energía y no pasa nada voy a coger más rematojo más hierba más palo donde sea me haría un fuego también claro el fuego es necesario esto da palo perfecto ah ¿no puedo coger más? o si lo he cogido bueno si más hojas voy a coger 25 otro palo si yo creo que voy a ir a por el refugio principal ese primero a ver si puedo hacerlo antes de que de que estos cabrónidos me la líen aquí viene alimento esta de puta madre esta mosila de aquí Dios bendiga a las personas que viajan con socolatinas en en sus mosiras vosotros si vais de viaje llevad socolatinas en la mosira que nunca sabéis si vais a acabar en una isla de estas y quizás quizás moráis pero joder podéis ayudar a una buena persona que quiera sobrevivir no me seáis hijos de puta es que esto da palo como a mi ya ya ha llegado mi capacidad total si parece que si ya no puedo llevar más sticks pues nada nos vamos para acá y lo ponemos con el shift corremos joder vamos a poner todos los dos aquí con la E vamos a ir poniendo a a saco y vamos a ir a por más a por más de todo básicamente por más palito que es lo que nos hace falta los palitos es la clave ¿no? de la civilización en este en esta nueva era anticaníbales a ver como este juego tiene siempre la sensación de que tú consigues cosas pero como que desaparecen ¿no? y parece también de que los 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 calibres se han quedado allí stalkeando un poco el el avión así que yo mientras pues voy aquí igual un poco ¿esto qué es? ah, esto lo puedo partir vale, por lo parto cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ocho doce no más tres no más catorce no más quince no más no me digas que no estaba cortándolo vale, me parece perfecto creo que no estaba cortándolo mira, yo voy a coger mi asa poderosa tío es un poco ahí rudimentario así, pero eh, mira toma ya mira, ¿qué? ¿cómo te quedas? los partos de no pago nada digas ah, esto da muchos palitos ah, pues sí parece que sí esto que da son muchos palitos ah, mira, pues ya tengo cuatro de cuatro perfecto aunque creo que tengo que coger ahora más para hacer la para hacer la fogata pero bueno bien, aquí ya podemos dormir es un poco sí un poco bugeado puede que esté puede ser yo le llamo alta tecnología visual pero bueno eh, osenta de esto que esto lo vamos a ir consiguiendo muy de poco a poco y uy, perdón vamos a hacernos una fogatilla a aquí ¿esto qué coño es? ah, un standing fire una antorsa de estas que se lleva por arriba fuego básico y un fire pit creo que nos da tiempo a hacernos este creo que tenemos tiempo de sobra para poder craftearnos este tenemos los palos nos faltan dos piedras las piedras se cagan en este juego están por dos lados estamos en un mundo habitado de piedras inanimadas y cloras y algunas insípidas otras no tanto pero falta una piedra más vamos piedras vengan a mi aquí me han descubierto me han descubierto yo solo quería este palo de aquí este palo es un palo de cuidado que te reviento es un palo es un palo hit niga quieto ahí necesito solamente una roca una roca madre mía me acojono bastante porque es que es que coño es que yo que sé ellos se creen no sé que no los veo son invisibles o algo se creen ellos y no a ver os veo y me dais un poco de grima eh no no eh ahí va esto es fuego amigos esto os quema os quemo los ojos me cago en Dios pues ya está ya me han descubierto los si eh si si no no quiero entrar en una pelea aquí eh que os revienta malos eh que estoy loquísimo eh si fuera de aquí fuerita de acá madre mía me están rodeando esto ya a ver yo voy a seguir un poco lo mío en plan en plan aquí no pasa nada vale es que no puedo seguir en plan aquí no pasa nada porque es que ellos me quieren coger y reventarme es que quieren violarme aquí madre mía que hago es que es que ahora mismo seguro que están por todos lados están por los árboles este está dentro de mi casa ficticia que no existe madre mía me he quemado mierda puta no no sobrevive sobrevive gran John sobrevive por los niños uh esta abajo me la llevo vale solamente me he quemado pero me ha cojonado madre mía es que soy feo de cojones amigo mío eh 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 teamfight no eh ah vale te estás pegando con eso por cierto muere a ver yo voy a ir un poco aquí a mi bola vale mira yo hago así me equipo mi hacha y talo vale y aquí no pasa nada porque porque somos todos amigos aquí eres mi amigo sí joder aquí no pasa nada voy a meterle ese al fuego a ver si lo reviento eh fuera de esta daca madre mía madre mía estoy sudando basto ah si se cae encima de uno y lo revienta pues sí pues creo que ahí adentro había un amigo de de lo ajeno aquí y creo que me quiere reventar ¿sí? este quiere reventarme madre mía es que me están rodeando y ya tengo un poco de es que no es que vengan a por mí vengan a por mí ya da igual yo a lo mío a lo mío porque si empiezo a pelearme con ellos básicamente me matan porque es que es que me matan es que me matan ya me matan ya y y la liamos a ver esta lo que hay aquí dentro ¿nos podéis ir un poco a la mierda o qué? eh eh no 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 ven aquí esto pertenece pertenece a mi refugio esto está más bugueado pero bueno no pasa nada el juego ya sabéis que está en alfa así que bugs va a haber a ver los aislos yo voy a seguir aquí talando talando árboles no me hayáis cagado porque no combato simplemente es que no combato porque es que sé que es que me revientan y que si no le si no me enfrento pues tengo más posibilidades de sobrevivir este día así que voy a seguir así ya sabéis que si me matan pues empiezo desde el principio y no tengo ninguna gana lo bueno no pasa nada tengo ahí un par de Coca-Cola tengo Coca-Cola tengo alimento así que me he tomado ahora mismo una por cierto si puedo combinar varios de estos y reventar a estos a palo a palo no pero pero inflar los afogazos sí más 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 porque lo estoy usando y me estoy cagando un poco y como quieran enterar una team fight voy a estar preparado ¿qué? ¿business? ¿queréis business o qué? tranquilita ¿eh? gitana voy a tener que reventarlos a todos y verás voy a montar aquí una fogata que nos van a ver hasta los dipendarias nos habéis enterado ¿no? comíte conmigo biches soy peligroso me llaman Dagger Dagger I am Detailer The Dark Queen a ver vamos a coger más palo mira un dragón de cómodo ahí en su hábitat natural tonto el juego no lo veis ¿eh? la verdad es que el juego tiene pintazas que te cagas las cosas como son graficazos tienen stick added to up pack ya digo unas pegatinas ah un palo vale es que soy un poco subnormal ya está ¡coño! ¡madre mía! ¡no! picas no mueras a ti mismo cojones estamos consiguiendo sobrevivir a estos gitanos y al final verás tú que se suben se han subido se han subido se han subido han visto que nos han reventado y se han subido ellos espérate me cago en tu puta vida puto negro a ver abortamos misión todos misión hasta ahora vamos porque voy a hacer así ahora mismo esto es bueno voy a ponerme esto y os voy a reventar la cabeza que os sepáis ¿qué? ¿quién ha sido? ¿quién ha sido el niga? ¿tú has sido? ¿a que sí? fuera de aquí vale he tirado esto un poco a la mierda ¿no? ¿tú has sido? ¿no? ¡fuera! ¡fuera! ¡vamos! venga ¿qué? ¿no aprendéis? ¿no? ¿queréis que os dé candela? ¿eh? ¿queréis que os dé estopa? ¿os gusta mi medicina? estás on fire ¿verdad? estás que te sales hoy venga estas van a ser los partes triunfas venga moríos ahí moríos poco a poco y lentamente pero ¿dónde está el negro? ¿el que me dio? ¿tení más? ¿eh? ¿estáis cagados ¿verdad? no sabéis qué coño hacer ¿verdad? os he reventado la vida no esperabais este contraataque esta ofensa joderse bicho coño otra vez me cago en los putos muertos ¿quieren que me muero? a ver medicina 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 joven es que si cada vez que tengo que usar las putas vengalas esas me incinero a mí mismo porque soy un poco retrasado pues no voy a acabar en la puta vida a ver a lo que vamos ¿eh? ah vale para el tronco este guay vamos a vamos a cocinarnos esto por ejemplo steak cook a ver puedo también poner el dragón este de cómodo steak cook sí pues nada se hace lo como que tengo ya la vejiga un poco ya tú sabes what it mean y como aquí el botón es para se caer las cosas aquí nada no puedo bueno pues así esto hacemos aquí y mirad mirad que cosa más bonita ¿me he visto no? mirad aquí todos sus miembros todas sus partes foráneas no puedo bueno pues la tiro ahí pero están ahí que eso después nos va a valer para para hacer las esfigies esas a ver si me vienen ahora y me revientan la cabeza ahí vienen ya unas putas gitanas no se mueren es que son son como semidioses aquí ¿no? esta tía ¿tú ves que está muerta? pues no está muerta está viva va a ser que si hacen la muerta son como los bichitos esos que parece que están muertos y no están muertos pues ahí hay que desmembrarlo ya pues nos lo aseguramos ¿qué pasa? porque aquí es que aquí no paran de venir nunca ¿vale? nunca esta es es su casa es su mundo ¿vale? esto es el valle encantado de los caníbales entonces pues por mucho que hagamos van a seguir viniendo pero bueno yo creo que estoy sobreviviendo bastante bien si se hace de no sé voy ahí ya del tirón a la tienda voy a recoger la comida voy a descansar venga 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 esto es mucho mejor no, no, no coge la comida coge la comida nada la comida la he quemado seguro pues tiramos de barrita de esta barrita de esta y a dormir ¿cuál coño está para dormir? ahí el sol me acaricia con sus rayos eh sus rayos es una mierda aquí hay más gente duerme más más tiempo madre mía duerme hasta que sea de día lo que es dormir ya tú sabes ¿no? bueno no, bueno no siguen ahí al menos esto se habrá cocinado o no joder ah covered in blue wash it off to avoid infection vale estoy cubierto de sangre lávate para no infectarte vale aquí tengo yo un río no hay problema en ese aspecto ahí ahí ya nos hemos lavado el tostón venga ¿ahora nos va a dejar dormirnos o no? como hay de aquí enemigos cerca no nos dormimos alguien me ha intentado pegar alguien me ha intentado pegar porque coño porque se ha escuchado parece que dormimos pero vamos pero me cago en su puta vida duerme más tiempo por dios vienen ahí vienen ahí madre mía pero que son unos putos gitanos que han llamado a todos sus putos primos a ver combine 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 fuera combine ¿qué? ¿queréis party? ¿queréis arro party? Tomad, ¿qué? Toma Pasa, que no tenéis luz Vuestras putas casas De tercer mundista, ¿tú qué? Que bien que les tío falla, que sí, arde perra Morid todas, toma ahí Venga, ¿quién más? ¡Vamos! ¡Hay para todos! ¡Venga! Hay barbacoa en casa de John Mira ese, mira ese, mira Ese está aquí, en plan ¿Te mato? Arde perro ¡Uh, uh! Cuidado, cuidado Que hace un efecto contraataque esto y Nos revientan la vida Ahora yo quiero, si es posible, quitarme esto del inventario Que no quemarme No, es que me quemo, es que mi personaje Tiene un cromosoma ahí Que le baila Madre mía Madre mía, ¿he escuchado un gallo? ¿Hay un gallo? ¿Me lo puedo comer? A ver, ¿esto ya se ha cocinado? ¿O tengo que hacer un cursillo intensivo De cocina? Se han quemado ahí, ¿a que sí? Pues no está atento, seguro Madre mía, me ha asustado esta mierda de espino Ahí vienen más, ¿a que sí? Mira, 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 mira Ay, es que esto no... Es que no paran de venir, tío Duerme, por favor Nada, tío No se duerme Nada, pues si no se duerme, no se duerme Si no se duerme aquí No se duerme Pero Teamfight Teamfight va a ver a saco ¿Quieren guerra? Tendrán guerra, joder Madre mía Madre mía Espera, espera, espera ahí Espera ahí Espera que te reviento Tú que eres jefe, ¿no? Tienes dos calaveras ahí, ¿no? Tú eres el que lleva la música A todos lados Ahí, ahí, arde, arde Sí, tú eres el mejor El mejor de tu clan eres tú Espera aquí, poca honda Toma, toma No, 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 es que ya Es que estos se pasan Los que han hecho este juego Se han pasado un poquito Configurando Las estadísticas De estas personas Porque no es normal Es que, claro Es que si suben por los árboles Esto está lleno de árboles Pues quiero dormir No puedo dormir Así que Que no sé Qué se esperaba Lo mismo Dice Bueno Ya aprenderá, ¿no? Con el tiempo Claro Esto para mí Tengo una cabeza aquí Can I use it as a weapon? Y es que me voy a morir En cuanto En cuanto quiera quitar esto Me voy a morir seguro Porque mi personaje Se lo tira encima Intenta querer esto Y pum Muerto Sí, yo lo desangraí Me intenta meterme En el agua Si me meto en el agua Y me lo quito No me quemaré, ¿no? O estos también Están retrasados Como para quemarse así A ver Sí, en el agua, ¿eh? Entonces de aquí No me puedo quemar Pero bueno Bueno, solamente me queda uno Yo creo que si lo uso Y lo tiro lejos Ah, tengo más, ¿no? Yo no tengo más A ver Nada, me quemo ¿Por qué? No, no, no No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Estás en el agua Estás en el agua No, no te quemas en el agua No 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 guardas Joder No es que se escucha un Bueno, yo creo que no es un gallo Yo creo que es una personita Chillando, pero Pero yo estoy más muerto ya Y yo me cago aquí Y esto no se cocina Esto es una puta mierda, loco A ver Aquí vamos, ¿no? El asa ¿Habrá que ir a comer? Digo yo A la avión ahora, otra vez Pero bueno Tú aquí, tala, tala Que mientras ya pone Coca-Cola Nada, ahora llueve Venga, claro que sí Estás frío y húmedo Claro que estoy frío y húmedo No voy a estar frío y húmedo Si me he meado encima Madre mía Ahí, tala, ahí Tala, leñador Sí, joder Sí, joder Acércate ahí un poco Aunque se vaya a meter aquí Si sea Esta cojona también Todos estos putos soniditos aquí A cojona Aquí hay fuego guiado Y claro Pasamos pipa aquí ¿Eh? Que bien os lo pasamos aquí En casa del tío John A ver, con que no vengan más Por favor Se lo quiero aquí Hacer mis cosas Mi hogar Sobrevivir Pero es que mira Mira dónde me va a hacer la casa ¿Vale? Mira dónde Se le ocurre Al juego Ponerme la casa Aquí arriba Y yo ahí como subo ¿Eh? ¿Cómo pretendéis que subáis? Madre mía A ver Ahí sale ahí hoja Ahí sale hoja aquí Venga, vamos a montar aquí una fogata Si está lloviendo Si es que llueve y se apaga Es que este puto juego Hace que Que muera Es que hace que muera ¿Qué? Coño Tento sobrevivir Bien Es que estoy gastando madera Como un retrasado Porque aquí Me cago la vida Aquí me ha matado el pájaro Lo que faltaba No, no, venga, venga Claro que sí Estáis por todos lados, ¿no? Esto es vuestro, ¿no? Este es vuestro territorio, ¿no? Me estás hablando de que me están matando A mí Al tío John Madre mía A ver Creo que la primera vez que nos matan Nos mandan con la hueva Efectivamente Bueno, es que yo Es que yo creo que en verdad Hay que dejar que nos maten, ¿no? Para llegar aquí Ahora estoy falto de vida Me faltan medicinas Ya estoy más cagado De todas las cosas ¿Por qué? O coño Porque estoy dentro de una puta hueva ¿Tengo cosas? Bueno, tengo mis quereceres Por lo menos Voy a hacerme unos pocos de de estos Que verás tú Que los reviento a palos No sé si esto ilumina O lo que sea, pero Mira, aquí hay un superviviente ¿Puedo... ¿Crobarlo? No Vale Hay un... Como una quest No sé lo que es De encontrar 130 pasajeros Pero Yo no sé si funciona o no funciona Y te dan cuando los encuentras Seguramente Acabaremos descubriéndolos Pero Ahora mismo, ahora mismo no ¿Por qué? Porque ahora mismo, ahora mismo Queremos que no nos revienten la cabeza ¿Qué hay? Una vengala ¿Eh? ¡Uh! Vengalas de bitches Vamos a intentar comer lo que sea Aquí seguro que tiene que haber alimento y... ¿Saca yo algo de ahí? ¿A que sí? Sí ¿Estoy un poco acojonado? Sí ¿Saca yo alimento? Ah, aquí hay alimentos y esas cosas Porque como ya sabéis Y ya os he dicho Lo he visto en el vídeo Esto lo llevo yo Medicina Lo llevo yo Comemos Más medicina Puta madre Uh, este ya es ya hardcore Es tipo high skill Pero la vengala llévatela Ah, o vengala o... O asa O cómo va la cosa Si me quiero equipar ¿Esto qué es? Ah, unas flores ¿Para usarla con esto? Vale, pues no Venga, pues de puta madre La acabas de desperdiciar De puta madre picas Está hoy que lo partes, joder Está hoy Dándolo todo Ah, pero aquí tengo más Tengo más pero Como que no hay más Vale, perfecto Eh... ¿Está un poco bugeado? O... No, no sé No entiendo muy bien No entiendo, señor Señor Jones No entiendo A ver, aquí hay un asa De las buenas ¿Dónde está? ¿La tengo yo? Sí, la tengo yo, vale Pues nada Ya lo demás sobra Voy a intentar Encontrar por aquí lo que sea Esa puta bengala Que he desperdiciado aquí Podría haberme salvado En alguna otra ocasión Digo yo, no sé Ya que ilumina todo Ya que tiene un rango Eh... Enorme Pues esperamos aquí Like a pause Toda la ropa que nos llevemos Está bien llevada Solamente serán ropa de estas personitas Lo siento amigos Pero... Vuestra ropa Servirá como... Como abrigo para mí ¿Qué que hay? Ah, otra amiga de esa Vale, no pasa nada Vamos a salir por aquí Que parece que es Porque tenemos que ir Porque ve Nos ponen aquí El control Tut count Etcétera O sea que este... Yo creo que este es el tutorial Hay que ponerlo todavía un poco Porque menos te tienen que avisar Eh... Te vamos a matar por cojones Así que... No me gastes tu fuerza En intentar sobrevivir ¿Sabes? Digo yo, no sé Venga, corre cojones Porque si vamos así ya lento Vamos a llevar aquí Tres... Cuatro años Que al final van a venir Y me van a reventar Porque lo sé Uh... Soniditos Soniditos de... Te vamos a reventar el ano Ha sonado por aquí ¿Esto qué son? ¿Monedas? Oh, de puta madre Dinero En una isla desierta Bueno, desierta Llena de caníbales Dice tú Si son caníbales ¿Por qué no se comen entre ellos? Amigo mío Porque si no No te sería gracia A ver Ahí hay luz Creo que habrá que ir por allí Intuyo, no sé Joder ¿Que habéis que hacer El ching ese del mesero? ¿Os parece que no? Pero pego un saltito aquí Que te cagas Ofu Ya está ahí el líder ese Ya está el líder ahí De los fumachú Intentar hacerle una esquiva Guay Por aquí Nos piramos un poquillo Ya tú sabes, ¿no? No sé Está ahí como sangrando Está la mectronando Por aquí ya nos vamos a tomar por culo, ¿verdad? Espero que sí Porque esto es más largo Que me voy a callar Aquí más cuerpecito Más personas ¿Podemos ir por allí? Podemos mentirlo por aquí ¿Por aquí qué hay? Uh, ahí hay hogueras ¿Aquí qué hay? Eh, eh, eh Medicina Aquí hay fogatillas Uh Tiene pinta de trampa A ver Ah, una linterna Joder Pues ponte una puta linterna Linterna no es lo mismo que otra cosa Pero bueno Ah, no, no Ahí, ahí Ahí la hemos clavado Yo paso de abrir eso Porque si me tengo que quitar la linterna Nos paso, ciertamente Y por ahí Paso de coger ya Porque la seguida está aquí He visto la puerta Y vamos a intentar irnos Uy, no te canse Y si te cansan No hagas ese ruido Porque me asusto ¿Vale? Vamos a intentar llevarnos bien Tú y yo Ve Ah, ¿qué ha pasado? Bueno La magia de De los bugs visuales Y por aquí nos vamos Vamos a ponernos Un asadeta ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y se ha pasado el juego? ¿Qué se ha pasado el juego? ¿Por la puta cara? No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada, amigo Se ha pasado el juego Porque le ha salido De los santos cojones Así que Cuando me dé otra vez Por acabar el puto juego Espero Que no se vaya Hasta luego ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡No!